Música Rompí mi copa de licor para olvidarte Al terminarme de beber aquel licor Había brindado por tu amor aquella noche Sin saber como el corazón me dolió Rinconado como un perro callejero Así lloraba al recordar aquel amor Mientras que todos se deseaban algo bueno Yo solamente recordaba tu traición ¿Qué caso tiene que regreses a mi vida? ¿Qué caso tiene que me vuelvas a engañar? Ahora si vuelves tú vendrás arrepentida Y pienso a diario que otra vez te marcharás ¿Qué caso tiene que te entregue mi cariño? ¿Qué caso tiene que te entregue el corazón? Cuando te fuiste me dejaste una herida Y ahora te digo que no quiero más tu amor ¿Qué caso tiene que regreses a mi vida? ¿Qué caso tiene que me vuelvas a engañar? Ahora si vuelves tú vendrás arrepentida Y pienso a mi vida Y pienso a diario que otra vez te marcharás ¿Qué caso tiene que me entregue mi cariño? ¿Qué caso tiene que te entregue el corazón? Cuando te fuiste me dejaste una herida Y ahora te digo que no quiero más tu amor Y ahora te digo que no quiero más tu amor ¡Gracias Juan! ¡Gracias!